¿Qué es lo que se llama Jesús Fabre? ...a desarrollar videojuegos pero ha tenido algún contacto ya con ellos, incluso sin haber tenido mucho contacto previo, pues sea capaz de pensar en cómo crear su propio juego, cómo desarrollar su juego y diseñarlo. Y como Kodoo es una herramienta que permite hacer todo esto de una manera muy intuitiva y muy fácil, pues yo propuse hacer ese taller y la verdad que ha resultado una experiencia muy agradable, muy exitosa porque la gente está muy entusiasmada. ...donde ahora crea algo brillante y el vídeo es circular, con un rayo brillante. ...vario por el lado. ...lo vas recogiendo y todos te van siguiendo. ...claro, hola. Los objetivos del taller para mí era sobre todo que ellos tuvieran un contacto con el videojuego desde un punto de vista más desde la parte de atrás, desde cómo se hace, cómo se piensa un videojuego. ...la verdad que sí, ellos se han puesto a pensar en cómo hacer un videojuego divertido, cómo hacer algo que realmente no te canse a los cinco minutos o al minuto de ponerte delante de ello. ...y ese era sobre todo el objetivo, que ellos vean que con un videojuego se puede hacer muchas cosas, se puede expresar muchas ideas y se puede enfocar de muchas maneras. ...y para mí ha sido un objetivo cumplido, sobre todo porque ellos se lo están pasando muy bien y eso es lo que hace que ellos vuelvan cada día e intenten mejorar lo que hicieron el día anterior. ...Que nervios. ... ... ... Gracias por ver el video.